¡A ver! Tirarle la mayor cantidad de cartas posibles para evitar que huele. Y la voy a partir al morir. Bien amigos, bienvenidos a una nueva lucha de Operación Mosca. Estamos con la ficha de nuestro contrincante. Su nombre, Bestiara Correa, edad 32 años, peso 56 kilos, profesión, empleada administrativa y tatuaje favorito, nombre de los hijos. La Mosca, y esta es la ficha de La Mosca. Moscou, hobby, coleccionar fetas de mortadela vencidas, especie, mosca, sanguchera, peso 8 gramos, edad 3 días. Comienza en este momento la pelea, un minuto para matar a La Mosca y vemos... ¿Con quién le tira? Le va a tirar con algunas cartas de Tarot, adivinará dónde puede llegar a ganarle a La Mosca, a impactar a esa mosca, Diego. 45 segundos para darle a La Mosca, arrebatada, está tirándole sus cartas de Tarot. De todas maneras, a ver si puede dar con La Mosca, ¿dónde andará La Mosca? Ahí está, ahí la vemos, sacudiendo sus patitas y vemos a nuestra divina, vemos a nuestro evidente tratando de darle a La Mosca que va de un lado al otro. Quedan menos de 30 segundos, Diego. Se le escapa, no la puede encontrar, vuelve a juntar las cartas, quiere tirarle con lo que puede y con lo que sea. Ahí va La Mosca, le hace el ole a nuestra Tarotista. No puede la Tarotista con sus cartas. Se tienen que alinear los planetas, Diego, para que pueda darle un cartazo a esa mosca. Cuando faltan menos de 10 segundos, hay tensión en el cuadrilátero. Tres segundos finales, La Mosca se le escapa, no va a poder, no va a poder, no pudo con La Mosca. Y aquí vemos el momento en el que la divina lanza la carta, pero La Mosca está prácticamente en Mar del Plata. No pudo ser, el destino hoy le jugó una muy mala pasada. Ahí está, no ha llegado, no pudo, junta sus cartas, se va sin poder darle a La Mosca.